Bajo en fama y ya pongo un pie en fama y ya bajo el colectivo y mi mamá no me dice ni hola, me dice y la olla. Uy mamá me olvida. No voy a gritar y no te voy a hacer caga delante de todo. Pero si te voy a decir algunas cositas que tengo atragantada acá. Primero, te das cuenta cuando la mamá te dice que vos sos un pelotudo que no sirve pañaca, tiene razón. Si no puede, cuida una olla. ¿Qué mierda va a cuidar vos, hijo? Segundo, vos sabes lo que la mamá amaba esa olla. Maquiavola quería la olla. Encima debo 123 cuotas, hijo. Empernada, culpa tuya. Me arrepiento de haberte parido, hijo. Empezaba a subir. Me arrepiento de haberte parido, hijo. Es decir, yo pensaba, un poco.